Bien, buenos días y estamos con Beatriz Mejía. Beatriz, ¿cómo estás? Asustada, pero bien. Es normal, disfruta la sensación. Yo soy Alejandro Salazar y vamos a hablar con la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, hacemos un chequeo de seguridad. Vamos a ver, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estamos listos Beatriz a disfrutarlo. ¡Chau! ¡Beatriz! ¡Aquí estamos! ¡Arriba, Beatriz! ¡Disfrútalo, chica! ¡Qué sensación de libertad, Dios mío! ¡Suscríbete! ¡Felicida, Beatriz! ¡Felicida, Beatriz! ¿Siento que sí? ¡Dios mío, gracias! ¡Ya, despedimos! ¡Bien! ¡¿Cómo nos sentimos Beatriz? ¡Súper bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí estoy, Beatriz! ¡Estoy Beatriz!